tu estrategia en Linkedin. Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 861. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un lunes más, lunes 10 de enero del 2022, el segundo lunes del año. ¡Qué maravilla cómo pasa el tiempo! Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo implementar tu estrategia o, digamos, en qué consiste tu estrategia en Linkedin, ¿no? Porque hay algunos mitos que ya me ha pasado, pues, hablando con empresarios, ¿no? Así que, pero no sin antes invitarles a todos aquellos empresarios que necesiten mejorar su tasa de cierre, aumentar sus, y si tienen productos de alto valor high ticket sobre los 5 mil dólares y desean mejorar esas ventas, y ahora que estamos arrancando el 2022, pues nuestra solución de cada closer les puede servir para justamente alcanzar ese forecast de venta. Así que, kateman.com slash closers es una solución. Y la segunda que tenemos es que ya pueden aplicar a la candidatura, ¿para qué? Para que puedan entrar y participen como empresa en nuestro, en nuestra primera edición de Leads for Sales. ¿Qué es? Que si tú quieres implementar un embudo de ventas en Linkedin, pues, para que te lleguen clientes constantes, clientes calificados, estamos hablando de empresas B2B, pues, lo pueden hacer. Así que, estar pendientes, esto empieza el 2 de febrero. Y, pues, kateman.com slash mentorías lo pueden revisar, así que echarle un vistazo. Bueno, volviendo al tema, ¿cómo volcar tu estrategia de negocios en Linkedin? Es lo que mucha gente me pregunta, ¿no? Y es parte de lo que vemos dentro de las mentorías. Y hay que entender un poco el contexto al inicio. Linkedin es una plataforma más, es una plataforma eso más externa a nuestra empresa. Es una red social en la que están muchísimos profesionales con los cuales nosotros queremos contactar. Están aquellos profesionales, incluso tomadores de decisión, que nos van a permitir hacer negocios. Y, claro, por eso, cuando estamos hablando de tu estrategia en Linkedin, no solo es de pensar en Linkedin como tal. Es una plataforma que ahora nos viene bien. Si estamos en negocios B2B, nos viene sensacional. ¿Por qué? Porque incluso con el cambio del post-COVID, y esto ya se viene a venir, cambio del comportamiento del consumidor, es, digamos, que es más óptimo. Porque el esfuerzo que tú haces... Yo recién nomás conversé con un empresario español que, claro, ellos tenían su grupo de comerciales y tenían que ir puerta a puerta a visitar. Tenían dos rutas cada 15 días donde visitaban a los clientes con el afán de, pues, concretar una negociación o aumentar su ticket promedio. En fin, todo el tema comercial, pero con el tema de que de pronto está o no está, y tantas distancias, y el tiempo, el kilómetro, y el estar completamente separados. Y ahora, con el tema de la pandemia, que es más complejo, entonces, esto hace que ese mismo esfuerzo lo canalices, pero haciendo otras cosas. ¿Dentro de qué? De Linkedin, que es donde están los profesionales. Así que sí o sí, trabajar con Linkedin te va a permitir aumentar, amplificar tu radio de acción. Y esto es súper relevante, ¿no? Ahora, por esto es importante tomar en cuenta que trabajar en Linkedin es, antes de trabajar en Linkedin como una gran oportunidad que hoy por hoy tienes, debes tener clarísimo, pero muy clarísimo, pues, bueno, dentro de una planificación estratégica, que de hecho les comento que nosotros les ayudamos a pulir esa planificación estratégica dentro de las mentorías, pero que la planificación estratégica, básicamente, entre tantas cosas, debe tener claro cuál es tu propuesta única de valor. O sea, cómo tú aportas, cuál es tu oferta al mercado. Obviamente, dentro de ese gran mercado, esos potenciales clientes, esos subnichos o nichos claramente especificados y estratégicamente seleccionados, porque sabes que, y de hecho les voy a ver si les dejo en las notas del programa los enlaces como hacíamos el análisis del mercado, porque con eso cuantificamos intención, tendencia y cuantificamos el tamaño, ¿no? ¿Qué otra cosa más debe tener tu planificación estratégica? Pues, bueno, un mensaje central de comunicación. Si yo ya tengo claro cuál es mi propuesta de valor, si yo ya tengo claro a qué público objetivo, bueno, ese mensaje debe estar de manera consciente, consistente en todos los lugares. Si tienes una, hablando de temas físicos, pero también temas online en tu web, en las redes sociales, porque para que cuando la gente vea, entienda claramente, y esto es a veces también un error, nos ponemos muy poéticos y, bueno, decimos, te ayudamos a generar, a mejorar los proyectos, pero ¿cómo? ¿Cómo me ayudas? Esto es súper importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, el mensaje de comunicación tiene que ser claro, preciso. Y otra cosa que tiene la planificación estratégica es las estrategias de marketing. ¿Sí? Puede ser marketing offline también, hacer un mix, pero identificar qué canales hoy por hoy tienes. ¿Sí? Puedes utilizar el resto de redes sociales, social media en general, el SEO, es decir, posicionar tu web a largo plazo, publicidad digital, es decir, pagar a las diferentes plataformas para darte a conocer, que es un mecanismo rápido, pero que yo no lo recomiendo siempre. Bueno, si es que hay recursos, bueno, bien. Y también embudos en LinkedIn, que es lo que nosotros nos especializamos. Así que es importante, antes de entrar a LinkedIn, aterrizar todos estos conceptos muy valiosos, muy importantes, porque debemos, cuando entremos a implementar una estrategia en LinkedIn, vamos a plasmar toda la planificación estratégica, nuestros potenciales clientes y la estrategia de marketing en LinkedIn, la vamos a plasmar dentro de esta plataforma, que nos va a permitir, perdón, como ya les había mencionado antes, que se maximice tu mensaje, que llegues a más personas. En vez de que vayas físicamente, de agarres el carro y te vayas y hagas el circuito y visites a X clientes, lo mismo puedes hacer, pero dentro de LinkedIn. Y esto es lo que vemos dentro de las mentorías. En todo caso, espero que haya quedado claro que antes de entrar a aplicar una estrategia en LinkedIn, no es solo LinkedIn, sino que yo debo dar un paso atrás y organizar esto de mi empresa. Así que, pues bueno, sin más, nuevamente les invito a que presenten su candidatura. Si quieren implementar este sistema comprobadísimo de generación de leads dentro de LinkedIn, si son empresas B2B, pues cateman.com es las mentorías. Pueden revisar más sobre nuestra solución Leads for Sales, que la primera edición va a ser en este miércoles 2 de febrero. Así que sin más, les dejo que tengan un maravilloso y bendecido lunes y nos vemos el día de mañana con una auto entrevista de su servidora. Y pues nada, nos vemos. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.